Música Sembrar, trabajar, cultivar y cosechear Sembrar, trabajar, cultivar y cosechear Sembrar, trabajar, cultivar y cosechear Tierras de Almería bajo el sol en la luz junto al mar Tierras de Almería Sembrar, trabajar, cultivar y cosechear Sembrar, trabajar, cultivar y cosechear Tierras de Almería es el mayor proyecto de producción agrícola de Europa hasta el momento Más de 2.000 hectáreas en producción bajo cubierta 1.000 hectáreas de producción propia de la empresa 1.000 hectáreas a la venta a disposición de pequeños productores Ordenación del territorio rural Con la implantación de agua a pie de finca Electricidad y viales asfaltados Siendo el germen de la modernización de la agricultura almeriense Solo en el tema de abastecimiento de agua Una inversión superior a 300 millones de pesetas Una inversión superior a 20.000 millones de pesetas de la época en dos fases Cada una de 10.000 millones de pesetas Creación de unos 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos Servicios al agricultor de laboratorio Asesoramiento técnico y comercialización Aún después de poner fin la empresa a su actividad empresarial Esta zona productora es la de mayor actividad agrícola de la provincia Con el metro cuadrado más caro de la provincia de Almería José Manuel Gutiérrez Uno de los primeros colonos de tierra de Almería José Manuel, tu historia es muy curiosa, es muy llamativa Eres original de Dalía, nativo de Dalía Y con 18 años te marchaste a Alemania Y con cuántos años decidiste volver a Almería Y de colono a tierra de Almería Sí, vamos, decidí volver sobre, tendría, hace ya mucho tiempo Pero tendría sobre 28 años Paco, ¿cómo fue tu llegada o tu conocimiento Desde que se estaba haciendo aquí en Almería Este proyecto agrícola? Bueno, pues mi conocimiento, el mío particular Pues por las propagandas Realmente el que viene aquí es un hermano mío Que es el que ve la propaganda Y visto la situación que teníamos en Cataluña Que había mucho paro, que la cosa estaba tal Pues él se decidió de venir a ver esto Y le gustó y comprar unas tareas Y bueno, ¿cómo en Alemania te enteras De que aquí en Almería Entonces municipio de Dalía Hay un proyecto, bueno, el mayor proyecto de agricultura de Europa ¿Cómo llega a ti esa información de que se puede venir aquí a hacer municipio de Dalía A comprar una parcela y hacerte agricultor? ¿Cómo llega esa información a ti? Pues sí, porque ese año hacían propaganda en Alemania Sobre todo en la zona que había bastante españoles Y yo no vivía allí Pero dio la casualidad de que un fin de semana fui a ver a un amigo Que es la zona de Renche y Bupertal Y allí me enteré de que Estaban organizando un vuelo para Almería Para ver las parcelas de tierra de Almería Y me animé Y me apunté Hay que decir que vosotros sois de Cádiz Que estabais residiendo en Cataluña, ¿no? Sí, sí, nosotros somos naturales de la provincia de Cádiz Y nos fuimos en el año 69, 69-70 a Cataluña O sea, allí estuvimos 11 años Qué impresión te dio cuando llegaste aquí a Almería Porque os trajeron aquí, a este paraje A ver las obras que se estaban iniciando Porque estamos hablando del año 81, de 1981 aproximadamente, ¿no? Sí, de mitad del 81, quizás a final del 81 ¿Qué fue lo que hizo en ti? Oye, pues... Pues ya estaba urbanizado, estaba en las calles ya Y me llamó la atención de que estaba todo muy bien urbanizado Y aunque era todo un lote, todo un secano Pero me dio la impresión de que, vamos, que me gustó Bueno, a nuestra espalda, lo que es hoy en día tierra de Almería Estamos en un... Descampado porque quería hacer este cortometraje Con el paisaje primitivo que había Cuando llegaste, ¿cuál fue la impresión que tuviste y qué fue lo que viste? Pues no vi esto Porque era lo que había Yo quiero recordar que aquí cuando yo llegué Quizá había algo hecho en la curva Hablamos de unos franceses y tal que habían hecho Sí, sí, pero esos de los años 60 Ahí en la curva había algo Y después aquí lo que era tierra de Almería Pues yo creo que había una finca que tenía por detrás de lo que es el almacén de Costa de Almería ahora Ahí tenía una finca que yo creo que la hacían por aquella y tal Que la llevaba a tierra de Almería, que era ella Y después de los colonos que vinimos Yo creo que había 4 o 5 invernaderos hechos En el año 81 Estaba trabajando para hacer mucho y tal En aquella época Pero lo que es invernaderos terminados y sembrados Yo creo que estábamos... Estaban 3 o 4 invernaderos El resto era todo ardillo Con 18 años te fuiste a Alemania Pero tú tenías finca real O tu familia tenía finca realmente, José Pues en la zona de Dalía y el Alto Rebeque Hoy en día ya es municipio de Elegido Es decir, tú has criado ahí Y en Galvanilla y en el 30 Entonces toda esa zona Y con 18 decides marcharte Y cuando vienes, cuando vuelves La cosa ha cambiado completamente Totalmente Ya ha cambiado totalmente Por supuesto ¿Cuántos hermanos tuvisteis aquí en Almería? 3 3 hermanos 3 hermanos 2 amigos Y un cuñado 6 Vinimos 6 Vamos, en primer tirón Vinieron 3 Que eran mis hermanos No, no Está, vinieron 2 En que en la compra participaban 3 Pero uno se quedó allí Entonces vino un hermano mío Y vino su cuñado Compraron la finca La hicieron Y se ponen sandías Y a raíz de ahí Como estaba la cosa mala Pues ellos cogieron Trabajo para hacer muros Y casetas de riego ¿En la misma construcción de...? En la misma construcción de la finca Mi hermano Cogió para Para trabajar Y entonces En esa fue cuando Nos vinimos todos Para trabajar O sea, yo realmente No vine aquí a comprar Un invernadero La economía no me lo permitía Entonces yo vine aquí A trabajar A hacer arbañil Y hacer casetas Hacer muros Y tal Que fue lo que estuvimos haciendo Pues yo creo que durante 4 o 5 meses Y ya en el verano Digamos ya en el verano Fue cuando Como con poco dinero Se podía dar una entrada De la finca Pues decidimos de comprar finca Y ya compramos finca total Lo que más te ha gustado De ser colono De tierra de Almería Y lo que menos te ha gustado De ser colono De tierra de Almería Lo que más me ha gustado Pues ser autónomo Que yo En Alemania Siempre he trabajado Por una empresa Y lo que menos me ha gustado Por los jaleos Que hubo Con los colonos Que vinieron De Barcelona Y de Madrid Hubo Muchos jaleos Y eso Pues realmente Es lo que menos me ha gustado La verdad es que Soy positivo En todos los aspectos Bueno Lo malo pelillo A la mano Exactamente No me he arrepentido En esta vida Nada de lo que he hecho Ningún sitio que ha pisado Hay gente que se van a Cataluña Viene echando Y yo no he dejado en Cataluña Más que buenos amigos Catalanes Además Pero buenos amigos Y en Almería Me pasa igual No estoy arrepentido De nada He sufrido Lo he pasado mal También Pero es que Hay personas que dicen Es que me he dejado 40 años de mi vida Aquí Se ha jodido Y donde quiera que hubiera estado Porque en otro sitio Te lo iba a traer No ibas a andar Entonces se comió Donde sea ¿Me entiendes? Es cada día Entonces Yo no me arrepiento De nada Lo he pasado mal Hemos sufrido Porque lo primero Pues no poder pagar En todas esas historias Tener que renegociar Meternos de abogados Como nos metimos Y estar muchos años peleando Luego la empresa Si dio una solución A los colonos ¿No? Si Dio Dio una solución Unos cogieron una solución Otra Pero al final Si hubo una solución Global Para todos Al final Si hubo la solución Y se recompró la finca Pero ya han pasado años Y pasado todo Y si Y bueno Y aquí quedamos De los nativos Aquellos que llegamos Ahí de los colonos Pues no sé si Bueno O nos han comprado En otro sitio Pero quedado aquí Yo creo que Diez o doce No habrá más De aquellos De los primeros Y tú has sido Agricultor Hasta que te has jubilado Y has dicho Que hasta aquí llego ¿No? Efectivamente Yo Yo he sido Habitado hasta que Me jubilé A los 65 Y a partir de ahí Ya dije No trabajo más Ya ha hecho bien Ha hecho bien ¿Vinisteis mucho De vuestra zona? Aparte de los seis De ese grupo de seis Que llegaste ahí Sí, 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 sí Por lo menos Hombre Yo así Pero la gente De la zona aquella De allí Yo conozco A cuatro o cinco más Pero sí Igual por lo menos Veinte o más Vinieron De la zona Y luego Mucha gente de Madrid También De Madrid Vinieron mucho Aparte de ti Vinieron más De esas personas Que vinieron en ese vuelo ¿Alguien más se compró También finca aquí En Tierra de Almería? Yo de los que vinimos En el vuelo Conozco a uno Que sí compró Compró finca aquí Ahí cerca Donde yo tenía El esmenadero ¿Y esa gente Sigue estando aquí? Bueno Uno sí Otro no En la agricultura En la agricultura Hubo algunos Que Que esto lo dejaron Compraron en otro sitio Y han seguido Hasta que se han jubilado Haciendo agricultores Pero bueno La mayoría de la gente Que no pudo Hacer frente a aquello Se perdió Y se ha dedicado a otra cosa Que puede que esté en Almería Por la zona Pues sí Pero en la agricultura Evidentemente no ¿Alemán como tal No vino a No, no Eran españoles Que estaban trabajando allí Alemán Pues no sé si vino Algún alemán Porque era Era un vuelo Que venían bastantes personas Y de varios sitios Pero A mí no me cuesta Que ningún alemán Comprara Yo Que conozca Compró Uno Que exactamente Vino en el vuelo También Y luego nos volvimos juntos ¿Cómo era la Fórmula para comprar? O sea ¿Dabas una entrada Y después Seguías pagando Mensualmente O anualmente O ya tenías que irte Al banco Y hacer un préstamo Personal? No, no, no Digamos Tú Comprabas la finca Y te adaptabas De firmar letras Como hacíamos antiguamente Y ya luego Las letras Que les iban pasando Al cobro Que por cierto No se pagaron Sinceramente Claro, no Aquí el problema Viene El problema De la ESO Viene porque Las letras Se atran caros Se atran caros Claro, las letras se atran caros Porque tú en aquella época Firmas una cantidad de dinero Que todo el mundo Te decía en la zona Que no las pagaba Y evidentemente Pues muchas personas Que no Que no pudieron Que no pudieron Y los que estamos aquí Fue porque renegociemos Hicimos historias Y también Tuvimos de juicio De historia Bueno, que esto es una cadena Que es Allí cuando esa publicidad Que se hacía en Alemania De este El mayor proyecto europeo De agricultura En la época Y actualmente Sigue siendo El mayor proyecto De agricultura europea El alemán El nativo alemán Esa información También le llegó Que hacía algún comentario Sobre ese proyecto Digo El nativo alemán No, porque yo creo que además Al nativo alemán No le llegó mucho eso Porque iba enfocado A los españoles Que había allí Evidentemente Entonces Pues algún Pues bueno Yo por ejemplo Lo comentaría Con amigos alemanes Porque yo tenía Los amigos en general Eran alemanes Y Pues Yo no sé ¿Qué te decían? Bueno A mí en principio Cuando me dije Que me venía Me dijo Que me aconsejaban Que me lo pensara Y que estaba un poco Que estaba loco Vamos Que sí Un poco loco Sí Porque obvio Nosotros llevábamos Mucho tiempo en Alemania Estábamos muy integrados Porque además Porque además La zona que vivíamos No había muchos españoles Teníamos contacto Con algunos españoles Por eso Por eso íbamos A la zona esa Porque tenía yo amigos En la zona de Buppertal Renche Y todo eso Que fue de donde me enteré Pero realmente Nuestros amigos Eran alemanes Porque estamos Bastante Muy integrados En el sitio Donde vivíamos Vamos Como yo creo Que es lo correcto Y para vosotros Tanto a ti Personalmente Como a tu familia Es decir No veníais De la agricultura Veníais de la construcción En Cataluña Éramos agricultores ¿Allí en Cataluña? En Cádiz En Cádiz, ¿no? Yo Si yo fui de Cádiz Con 18 años Pues 18 años Venía de agricultura Estaba vivía en un cortico Estaba en el campo A ver si lo entiendes Lo que pasa Es que no era Este tipo de agricultura Era una agricultura De cereales No teníamos cereales Algo de ganadería Un poquito Muy poco Agricultores Medio o bajo Digamos Pero bueno Teníamos Digamos como he dicho siempre El conocimiento De estripaterrones Lo teníamos ¿Entiendes? Luego faltaban otras cosas Pero Bueno y como buenos amigos Siempre te piden prudencia Antes de dar un paso Porque claro Es decir Tenías que hacer una inversión Y tenías que cambiar De estilo de vida Porque Cuando En el 81 Pues tú ya tenías Tu vida hecha Estabas bien relacionado Socialmente allí Es decir Era uno más Español Pero uno más En Alemania Y bueno Y cambiar de vida Pues eso Da ese paso Siempre que los buenos amigos Estaban a decir Piénsatelo ¿No? Sí Sí Fue una aventura Realmente fue una aventura O sea Una aventura cuando me fui a Alemania En el 62 A final del 62 Y otra aventura cuando volvía A mis raíces Pero en el 82 Tampoco sabías cómo te ibas a ir Siempre había una incertidumbre Y tal Pero bueno Por suerte fue bien Y contentísimo De haberlo De haber tomado la decisión Paco Cuando bueno Ya decides Descóprate tu invernadero Esta agricultura No tiene nada que ver Con la que tú haces Allí en Cádiz Bueno Te adaptaste bien Te costó trabajo Hombre costó Porque los primeros años Fueron muy malos No éramos capaces Sacarle a la tierra Por eso no pagábamos Y yo entiendo El rendimiento Que esto Yo me acuerdo El primer año Sembré tomate Y aquí los tomates En el año Me parece que 79-80 Valieron mucho Pero yo Claro Ya me pillo a mí Yo vino en el 81 Y ya los tomates Vieron en el 82 Digamos Al final del 81 O no 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 82-83 He pillado los tomates A mí Entre que se hizo El invernadero y tal Pero yo Dependé de tomates A tres pesetas Y a diez Los más caros Me harté No, no Mi padre Mi padre También pilló esa racha Y claro Entonces tú llegas A un sitio Que no te conoce Nadie Que tú no tienes Ya Y echas años malos Pues evidentemente Te cuesta mucho salir Pues a ser mutenada Yo siempre digo Pues lo que pasó Los primeros años Que yo no pasé hambre Porque no comí más De lo que dio el invernadero Así de justo Así de claro José Manuel Cuando esos españoles De otras naciones De otros puntos de España Que estaban allí En Alemania Cuando vinieron contigo En el vuelo Llegaron A este pelagarta ¿Qué te dijeron? ¿O qué te decían? Bueno En principio Yo creo que Que estaban contentos O sea Que quedaron contentos Porque además Nos trataron muy bien Nos trajeron aquí Nos trajeron aquí En el autobús Nos enseñaron Toda la organización Que había de calle O sea A la vez yo Me refiero a calle Camino En la barça Y nos trataron bien Y la gente Realmente se fue contenta Sí Lo que pasa es que luego Por mucho Pues Dar el paso De comprar Y venirse No era fácil Porque la mayoría Eran familias Que tenían hijos ya Yo estaba casado Teníamos ya unos años casados Pero no tenía familia Entonces para nosotros Era más fácil Paco Sigues teniendo la finca ¿No? Sí Soy el único Que la mantiene Pero es punitivo También hay muchos Que se han jubilado ya Que de hecho Son los que Bueno Van a hacer Este cortometraje Mis hermanos vendieron Y el resto también Y yo soy el único Que mantiene la propiedad De la finca Que la tengo ahí todavía Soy yo el que la tiene Fíjate Lo estás diciendo Que cuando llegaste Estaba urbanizado Era cuadrícula Es decir Fue la semilla De la modernización De la agricultura De Almería De hecho Está a nuestra espalda Esta tierra de Almería Nosotros estamos En este terreno Que no se puede construir Bueno También quiero Me gusta Para que se vea Cuál es El paisaje Que había Hace unos años Aquí en Y ahora Hoy en día Municipio del Égido Pero que a nuestra espalda Está La zona Más modernizada De la agricultura De Almería Tanto En el diseño De invernaderos Con esas cuadrículas Caminos principales Separación Entre invernaderos Aquí estaban Los primeros viveros Es decir Toda La modernización De la agricultura Almeriense Se dio aquí En tierra de Almería Lo tenemos ahí A nuestra espalda Aunque bueno El proyecto Tuvo sus problemas Económicos avanzados Bueno Pero fue Todos esos terrenos Después se han puesto En manos De agricultores Unos locales Otros Los que habéis venido Cuando colonó Que muchos colonos Que llegaron Han estado Hasta que Hasta que Habéis jubilado Como es tu caso Sí Sí efectivamente Hay bastantes Muchos Muchos se quedaron En el camino Porque Yo creo Sinceramente Que es que Tampoco Sabían de agricultura Venían de De la industria Y eso Es complicado Yo también Yo también En ese momento Venía de la industria Pero yo había sido Agricultor De otra agricultura Evidentemente Pero bueno De alguna forma Estaba Formatizado Con la agricultura Que quizás Fue ese El problema Que hubo Con esos colonos Que bueno Que se quejaron Y se manifestaron Pero quizás Porque venían De otros sectores Y no sabían Lo que era La agricultura No tenían ni idea Seguro 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 Que el problema Vino Porque realmente No sacaban No sacaban Rendimiento A lo que tenían Ellos se quejaban Se quejaban Con razón Pero Claro No se daban cuenta Que a lo mejor El problema Era de ellos Pero mira Al final Si te quedaste Te adaptaste Lo único que pasa Es que la agricultura De Almería Es una agricultura De sufrir Y actualmente Y actualmente Se sigue sufriendo Quizás de otra manera Pero los berrinches Los llevas en tu cuerpo Con el tema de virus Plagas Y demás No Esto es una constancia Constante Y una lucha constante Tú aquí no puedes Echarte a dormir Ni un ratito Eso está claro Porque tú tienes Una cosecha muy bonita Y estás muy contento Y en dos días Te has asomado por allí Y te has dicho Oye tienes esto Tienes lo otro Tienes un virus aquí Y tú ya A partir de ahí Estás sufriendo Evidentemente Porque uno sabe Yo he sufrido mucho Con la En los años que llevo aquí Yo posiblemente lleve 38 años Sembrando sandía Es una cosa Es una cosa que no se me da mal Pero yo he sufrido mucho Y he peleado mucho Cuando todo el mundo Prácticamente Abandonó la sandía Por el virus El virus aquel Del amarillo Yo digo Pues ahora es la hora De ganar dinero Cuando todo el mundo se va Evidentemente Esa constancia Me dio los premios Pero se sufre mucho Si no llega a ser Por esta empresa Porque ahí hubo Una obra faraónica Que fue traer agua Desde la falda De Sierra de Gado Hasta aquí Hasta prácticamente el mar El mar lo tenemos ahí Nada A 300 metros escasos Si no se llega a hacer Esa obra Yo todavía Dudo De que esta zona Se hubiera puesto En marcha Como zona agrícola Posiblemente Seguiría haciendo esto Pues Seguramente Si ese fuera cierto Que primero hicieron Unos pozos aquí Más bajos Pero luego Eso estaba Tenía Era musalina El agua Y Pero luego Hicieron A la falda De Sierra de Gado Hicieron unos pozos Y el agua Era muy buena Se envolvía un poco Y tal Pero Era muy buena Y ese fue El acierto Ese fue Lo que despegó La zona Esta baja De Sierra de Medía Claro Evidentemente Los pozos que hay aquí Como bien has dicho Son salinos Y esa obra faraónica Como he dicho En la época Costó 300 millones De pesetas 300 millones De pesetas Del año 80 Eso es dinero Eso es mucho dinero Para aquella entonces En fin Pues Paco Que mucha Gracias por De nada Por participar En este testimonio De los inicios De Tierra de Almería Y lo que es Actualmente Tierra de Almería Es decir Donde está La mayor expansión De la agricultura De la provincia Y bueno Donde ha habido Y hay Grandes agricultores Que tú y yo Tenemos un amigo En común Que ya por de clase No está con nosotros No está Sin embargo Compró Unos cuantos de años Después Compró Bueno Pues yo voy a comprar 5 hectáreas Aquí La sigue llevando El hijo Javi La verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí Lamentable de la vida Paco lo he dicho Que muchas gracias A vosotros José Manuel Pues muchas gracias Por aportar Tu testimonio A este documental Sobre esos 40 años De ser colono De Tierra de Almería Nada A vosotros Yo A vuestra disposición Es un placer Compartir con vosotros Gratos recuerdos Estamos con José Amador José Tú eres uno de los primeros colonos Que vinieron a Tierra de Almería ¿De qué localidad venías Antes de venir aquí A Tierra de Almería? Pues antes de venir aquí A Tierra de Almería Estaba en Huercas de Almería Pero yo trabajaba En un pueblo de Murcia En un pueblo de Murcia Águila Y venía todos los meses A traerle El sueldo que yo ganaba A la familia A la familia Para que Para ganar en la tienda Entonces una hija mía Me dijo Y dice Papá Estás trabajando Y no tenemos nunca un duro Y me he enterado Que están Anunciando en el ejido Que hay una empresa Que va a hacer parcelas Y que va a dar Vandal de echarlo Para los pobres Que trabajen ahí Y entonces Pues cogimos Y vinimos Hablando con unos comerciales Y ya de ahí Nos llamaron Nos llevaron Al dueño De la empresa Al señor Don Antonio Cubán Que para mí Es un señor Un caballero Será Mientras que viva Tu familia Soy de raza gitana Estamos hablando En el año Final de los 70 Principio de los años 80 Es decir Venías de una familia Muy humilde Sí Muy humilde Te pusieron muchos impedimentos Por ser de una familia humilde Vamos Por no tener un duro Exactamente Le dijeron Yo soy gitano Pero yo me considero Como una persona Como otra persona cualquiera Porque he sido muy educado De mis padres Y he tenido mucha educación Y lo tengo Pero vinieron unos señores Y dijeron Al señor Oye Esta familia Este señor Es un gitano ¿Cómo le va a vender Tierra a este gitano Si no te la va a pagar? Entonces Lo he mirado Y solamente con la mirada Que he echado Este señor Va a pagar Antonio Uwami Me contó una frase En relación a eso Que cuando te hizo la pregunta Con qué va a pagar Tu respuesta fue Con estas manos Exactamente Yo dije Con estas manos que tengo Las voy a pagar ¿Compliblemente comprarte una? Sí ¿Cuántas has llegado a tener? He tenido ocho tareas Más Casi tres Que me dio Luego de herida Cuando Por ser Clono de San Agustín Sí Exactamente Pues José Le echaste palo a la vida Pues sí La verdad La verdad que sí No tenés nada De la nada Comprar una tareas Y yo cuando vi el terreno Madre mía Y digo Esto aquí Que se va a criar Y don Antonio Basto No te preocupes Que ya verás Como es todo El terreno Y ya verás Como va a vivir bien Pues bueno Pues ya me convencieron Y me quedé Con una tarea Entonces me hicieron Un almacén Un almacenillo Porque Yo me quedé aquí ya Porque ellos tenían Dos invernaderos Solamente La empresa tenía Dos invernaderos Y una almacenilla Pequeña Y la primera mujer Que entró a la empresa De tierra de Almería Fue mi mujer Y José Amador Dos gitanos El marido y la mujer Y ya Cuando ya me hicieron El invernadero Me hicieron una vivienda Porque yo tengo Traía siete hijos Más dos que nacieron aquí El mayor tenía Quince años Y los demás Todos chiquiticos Y empezaron A trabajar Como si hubiesen sido Personas mayores Yo les decía Mira esto hay que hacer En la agricultura Venga Trabajar Hasta un abuelo Que venía Que era el padre De mi padre Y estaba vivo El hombre De la yarda mayor Quitando piedras Con un saco Acuesta Quitando piedras Apartándolo Para dejar La tierra Que no tuviese piedra Total Que ya planté Me acuerdo La primera plantación Que puse Fueron sandías Y aquello Me sirvió un rato De sandías Que era Lo no visto Entonces ya empezaron A coger Y hacer invernaderos Y a venir gente A comprar Y resulta Que mi invernadero Era el invernadero Escuela Porque a todo el mundo Lo llevaban allí Y veían Mira Este señor Como tiene esto Y ya Pues compraba Pues bueno Pues ya Empecé Y La hija mayor Que se vino conmigo Ya se casó Y se vino con su marido Me lo traje yo aquí Y le compré Unas tareas también A mi yerno Y Venía el señor Ubar Y cuando nos vi allí Trabajar A los niños Tan pequeñicos Allí todo Aquello Se ponía Nunca había En el invernadero Y yo Gracias a él Gracias a él Fui avanzando Fui avanzando Y hasta Hasta la fecha No me ha faltado Nada De comer Y dar a mis hijos Lo que han necesitado Hasta incluso Su estudio ¿Qué pasa? Que para eso Hay que trabajar Porque Muchos Muchos colonos Que vinieron Se iban al bar A desayunar O a beberse el café Y yo no iba A ningún lado Yo me estaba En mi tierra Trabajando Que era Donde tenía que estar No en el bar En mi tierra Y así fui avanzando Fui avanzando Puse pimientos No tenía yo Para coger Hacer un plantel Y de la misma Plantel que tenía La empresa Me dijo Vente para acá Que vas a coger Pimientos nuestros Y vas a ponerlos Los puse Mi género Todo que cogía Me lo confeccionaban ellos Y a mí me salían Las cosas Pues mejor que las dos Porque ellos vendían Y me dijo Una vez El señor Ubar Dice Me dijeron una vez Una persona esto Y no me equivocaba El único que paga Es José Amado El gitano El gitano Es el único Que no debe Ni un céntimo Hasta el día Porque Cada tres meses Había que pagar una letra Y a las dos meses Ya estaba Mi dinero puesto allí Y yo cuando pedía Cualquier cosa El señor Ubar No había No tenía ningún problema José Aquí estoy Para lo que te haga falta Porque he visto La fe Que has tenido Y como has tenido Pantalones De seguir adelante Y la verdad Que yo Gracias a eso Pues hoy Estoy Bueno No es que se Pero Que estoy En unas Uniones Arromadas Ha prosperado En la vida Ha prosperado Y ya Como yo Con muchos De la gente Que ya La agricultura Empezaba A agrandar A agrandar A agrandar Con el esfuerzo Nuestro De todos De todos Los campos Pusimos elegidos En la huerta De Europa Eso tuvo Un mérito Extraordinario Porque De una nada Que había Nada más que secanos Que no había de nada Sacanos Los argentinos De estos Pedrujos A poner A elegido A hacer La huerta De Europa José Cuando vino Porque bueno Se decía Hubo colonos Sobre todo Los colonos Que vinieron De las grandes Ciudades Que desconocían Lo que era El trabajo En un invernadero Decían que bueno Que si la empresa Lo había engañado Que le había dicho Una cosa Y luego la otra Pero quizás Vinieron con una Con una Pretensión Es que era bueno Pues trabajar De lunes a viernes Y de ocho A tres Hay que reconocer Que la profesión De agricultura Es muy sacrificada Quizás fue un poco El fallo De esos colonos Que vinieron De la gran ciudad Que no entendieron Lo que era ser agricultor Exactamente Es que no conocían La tierra Ni en una maceta Y me dejaron Una anécdota Atrás Porque ya cuando Ya me dieron A mí el invernadero La empresa Puso una Empresa de seguridad Porque ya había Muchos plásticos Tirados Y alambres En fin Y de todo Y hubo que poner Una empresa De seguridad Entonces hablé Con el señor Hubá Y le dije Señor Hubá Yo quiero meterme En la empresa Que van a poner Ustedes Y dice Pero hombre Como va Si tú estás Tienes tu invernadero Pero yo trabajo De noche Yo de día No voy a trabajar Solamente en la noche Y en el día A trabajar en el invernadero Y así Y así lo hice Y así Salía adelante Esos señores Que no Venían Que no sabían Que no eran agricultores Porque yo No he hecho otro oficio No, al ser Trabajar en la agricultura Pues ponían Sí Y para ellos Que ellos Se criaban solos Esto era Ya está Sembrar y venían A recoger A vender y a recoger Y ya está No señor Entonces Y como venían Cuando compraban Venía el señor Y enseñaba Invernadero Entonces Llegaron a decirme A mí Que eso fue un engaño Que Que a ellos Le echaban semillas Que venía un helicóptero Y que le echaba semillas De hierba Al invernadero Y por eso No podían criar Porque estaban 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 mis envernaderos Llenos de hierba Y yo les decía No, no, no No es verdad eso No es verdad eso Hay que estar en el envernadero No en el bar En el bar No se cría la mata Se cría en la tierra Y como se cría Criándola El dueño El agricultor Es el que tiene que hacerla No criticar a la empresa La empresa no tiene culpa Sois vosotros Pero de hecho La empresa dio solución A ese problema Recompró la finca El que se quiso marchar Le recompró la finca La empresa siempre Dio soluciones De hecho Los colonos que se quedaron Reconocieron eso Que la empresa Ha dado soluciones Porque los testigos Que hemos tenido Los testimonios anteriores Se han dicho De que bueno Que hubo Incluso algunos No han reconocido Fuera de cámara Que el abogado Que estaba ahí Fue un poco El que Tain manipuló Sí Ahí fue ahí Una cosa Lo manipuló un poco Para tener negocio Pero que la empresa Al final Dio solución A ese problema Que bueno Que se creó José ¿Arrepentí De haber comprado Aquí en Tierra de Almería? Nunca en la vida Nunca Yo entré Aquí en Tierra de Almería Y entré En el cielo Para mí Porque en un jornal Que dependía Con siete hijos No podía hacer Muchos milagros Milagros pocos Entonces cuando vine A Tierra de Almería Y yo empecé A coger género Ya mi hijo Lo llevaba a comer Al restaurante De no tener para comer A meterlo En un restaurante A comer Y con eso Pues fue mi satisfacción De que mi hijo Disfrutase De una cosa De un trabajo Que ellos Habían contribuido También aunque pequeñico La vida La vida Es muy fría Es muy dura Y las cosas Siempre que era garantía Y aquí La garantía Fueron tus manos La verdad que sí La verdad que sí José Pues nada Muchas gracias Por colaborar En este cortometraje A ustedes Y muchísimas gracias Al señor Ubar Que será Mientras que yo viva Y él viva Vamos El señor Que sea Y Dios Es uno De los míos Porque él fue El que me dio La idea El que me dio La vida Y el que me dio Mi trabajo Y el que le dio De comer a mi hijo Gracias A don Antonio Ubar Y el que me dio Y el que me dio